Normal, Auriculares, Español, Esto da igual, no? Si. Ay que me caigo, que me cago. Bajo un nuevo sol. Reino de... Francia. Junio de 1349. Los arboles se ven muy bien. Lo están pillando las ratas o que? Que viene? Malditas zarzas. Ah, Luca. Es Luca, no? Más despacio, agotarás al villano. Esta es tu torre. Luca, mi polla con peluca. No se cansa nunca? Debería volverme a estudiar. Oh, venga. Hoy ha sido un largo viaje. Por favor. Madre dijo que intentara cansar. Está viva mi madre. Se valiente, hechicero. La lucha solo acaba de comenzar. Vuestra madre se preguntará dónde estamos. Ha sido un largo viaje. Ah, ya estoy jugando. Qué guapo. Oye, se ve muy bien, eh. Mira eso. Un castillo. Se nota cambio, eh. Vamos a verlo. Pues nada. A correr. Corre, 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 corre. Oye, se ve muy bien, eh. Me vas a sudar como un cerdo. Se nota la diferencia del primero con este. Eso es bueno. Se ve que han currado, eh. Me gusta tu nueva casa. Es un castillo. Vale. Y mola que esté en español, la verdad. Se agradece. Lucas el pérfido está invadiendo mi castillo. Sí. Mátalo. Y voy a transformarte en un escarabajo. Amicia, es demasiado poderoso. Escondámonos. ¿Qué pasa, niño? Está bien. Contaré hasta diez. Y luego iré a por vosotros. El rey Hugo y... Amicia, la Amazona. Amicia, la Amazona. Por supuesto. Corre. Vamos. Ven, Amicia, la Amazona. Hay que encontrar un buen escondite. Bien. Intentemos no perderlo de vista. Sí. Si viene, nos moveremos. ¿De dónde nos vamos? Me escondo aquí, en la rama. Nueve. Diez. ¿Que voy? ¿Que viene? ¿Que viene? Alguien no lo descubre. Es que me he cagado, lo siento. Lucas, pérfido entre los pérfidos. Juro que os haré papilla las piernas. Sí, hombre. Y me las comeré. Sí, hombre. Que horrible. Calla, niño. No mientas, no... Pero, ¿por qué no me deja moverme? ¿No me deja moverme para allá? ¿Pero, por qué no me deja moverme para allá? Esto es una mierda. Esto es una mierda. No me deja moverme para allá, tío. ¿Ves? No me dejan. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Que voy! Está de camino. ¿Dónde estáis? Vuelo en vuestro miedo. ¿O es vuestro regio mal aliento? Es que me he cagado, tío. Todos los reyes caen, señor. Jaja, tonto. Uy. Ajá. ¿Qué? ¿Dónde está? Vale, ahí está. Cómo se nota... Cómo... Cómo se nota que está programado, eh. ¿Sabes qué? Deberíamos darle caza. ¡Ah, sí! Acércate a Lucas por detrás sin hacer ruido. Mantén likeis para asustarlo. Vamos a asustarle, ¿no? Vamos a asustar Macarra. Uy, pensé que Edith iba a dar la vuelta. Chanchang. 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 Chanchang, chanchang. ¡Bú! Ja, 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 ja. ¡Menudo susto! Tontín. Vale, vale. Bueno, tengo que volver a estudiar. Lucas. Si quiero ser alquimista... ¿Eh? Ya eres alquimista. Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre. Vale, pues vete a estudiar. Nosotros nos quedamos. Vale. Adiós. Adiós, Majo. Ven, vamos a ver el resto del castillo. Como vos deseéis, mi rey. ¿Cómo que es mi rey? Qué alegría que Lucas se quedara. Sí. Nunca habríamos llegado aquí sin él. Es para allá, ¿no? Supongo. Me olvidaba que este juego no te dice a dónde ir. ¿Cómo es que se corría? No me deja. En el RT, ¿no? Nada, no me deja. Hay que ir para allá, ¿no? Hay que ir para allá, ¿no? ¿Cómo se va por allá? No me deja. Por las piedras. Eh... No. Por acá no es. Oye, las piedras se ven muy bien. Increíble. That's incredible. No me deja. Oye. Parezco bubu. Pues por aquí. Claro. Más fácil. No. A que se partan las piernas, entonces. Sí. Claro. El rey Hugo patrulla las murallas de su fortaleza. ¿Qué veis desde ahí arriba? Mi reino. ¿Y es próspero? Lo era. Pero Lucas nos atacó. Cierto. El infame hechicero. Oh, un río. Es el mar. Vamos por ahí. Este niño es esquizofrénico, eh. Venga, vamos. Uh, el agua se ve muy bien, eh. ¿Y bien? Aquí se acaba mi reino. ¿Esa rama es vuestra frontera? Sí. ¿Por qué no? Cuidado, Amicia. Se acercan barcos enemigos. ¿Cómo? Van a atacarnos. ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? Quédate en la frontera. Yúntelos antes de que crucen. Bien. Contad con mi onda. Ya vienen los hombres del hechicero. Vale. Este es un... Esto es un... Un tutorial. A ver, está bien. Yo que sé. Ninguna sucia magia mancillará este reino. Solo la magia buena. Está guay, yo que sé. El rey aplaude. Que vengan. Los aplastaré. Muchos intentaron invadirnos. Pero los hicimos retroceder. Porque somos la casa de Run. ¿Ese qué es? Ah. Estaba de paso y escuché tu onda. Ah. Es que hace mucho ruido, sí. Quería preguntaros si podía jugar con vosotros. No. Pero... ¿Quién eres? Me llamo Tonin. Vivo cerca. Nosotros... Somos Hugo y Amicia. ¿Sabes disparar, Tonin? Por supuesto. Genial. Yo soy el rey y ella mi capitana. Combatimos al ejército de un hechicero. Me encargaré del cañón. Ahora... Luchemos. ¿Y este niño es nuevo? ¡Oye! ¡Menudo tiro! ¡Viene! ¡Niño! 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 ¡Oye! 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 ¿Pero qué hacéis? ¡Psicópatas! ¡Soldado Tonin! ¡Siga separando ese cañón! ¡Ohme! ¡Andrea! ¡Ya! Bueno, relajaros un poco, anda. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pongo a poco! Todavía sabe, ¿no? ¡Ya llega! Molaría que le hubiese caído en la cabeza al niño. ¡Ja, ja! Molaría. Pues sí. Plebeyu. ¡Plebeyu! ¡Uy! ¡Dios! ¡Cómo me encanta que no hayan pantallas de carga, tío! ¡Que las cinemáticas sean del juego, tío! ¡Sigue el río! Vale. ¡Qué guapada, tío! ¡En serio! ¡Qué guapada que las cinemáticas sean del juego, tío! ¡No se falta amigos! ¡Los amigos no existen! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Es que pesas mucho! ¡Estoy gorda! ¡Me pesa el culo! ¡Molaría! En Hellblade iba a decir. En era Plaggertale 3. ¡Guau! ¡Ese castillo es enorme! ¿Qué me dices? ¿Atacamos? ¡Vale! ¡Estoy listo! ¡Ya! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¿Por qué gime el niño? Niño, niño, para. Pues abrirla. Ah, no. Está cerrada. ¡Nos han visto venir! ¡Eh! ¡Pasadizo secreto! ¡Vamos a colarnos! ¡Sí! ¡Buen plan! ¡Uh! ¡Siento que el mal nos rodea! ¡Mmm! ¡Está oscuro! ¡Venid, mi rey! ¡No esperan que entremos a escondidas! ¡Sí! Ojalá nos maten, tío, por estar haciendo esto. ¡Oh! ¿Qué cojones? Parezco tonto. Estoy de acuerdo. Por hoy es suficiente. Sí. No me lo voy a venir. Hay comida y ropa. Aquí vive alguien. Hemos destrozado su tejado. Igual lo han oído. Por ahora, tengamos cuidado. ¿Por aquí? No. Lo hueles. Es como una hoguera. Sí. Es que me he hecho caca. Buah, a que la madre está ahí muerta. ¿Qué? Está todo chamuscado. Ahí va. Es ardiente. Esas cestas. Son colmenas. Pero... ¿Por qué están quemadas? No lo sé. Salgamos sin hacer ruido. Quizás fue un accidente. ¿Dónde está la gente? Qué casualidad. O chamuscadas. Por aquí. Enteyuvo. Ahí va. Amicia. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos sois? Espera. No pretendíamos pasar. Ha sido solo casualidad. Nos iremos ya mismo. Mentiras. Lo juro. No sé qué está pasando aquí. Pero no tenemos nada que ver. Mentiras. Ladrones. Os haré pedazos. ¡Corre! Pero... ¡Ah! ¡Volved aquí! ¡Tenemos que salir! ¡La puerta! ¡Ah! ¡No, no! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No podrás seguirnos! ¡Rápido! ¡Ay, que me mata el niño! Ahí va Ahí va Qué cojones y esta secta Pero a donde tengo que ir Por aquí Literalmente el fornite Hay que cruzar ya Nos van a matar No, porque no nos van a ver Matías, ven Le han hecho daño al abuelo ¿Cómo? Amicia, la casa No, no, abuelo No pinta bien Padre vendrá del mercado en cualquier momento Corre, 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 corre Nos escondemos aquí Nos encontrarán, debemos seguir Debemos, debemos Y ese de rojo ¿Cómo que yo me encargo? A ver, ya puedo matar a bichos Ay, verdad No tenemos que matarlos a todos Son lunático Necesitaba trabajar ¿Cómo era? Mantén pulsado para ver el menú seleccionado Cuidado Tengo que salir de alquilete ¿Alguien sigue escondido? ¿Qué algo? De buena prisa ¿Y este por qué es rojo? ¡Es como ahorita! Apura, 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 apura Bueno Hay que volver al carro Y salir de este sitio Mamá se empadará No le diremos nada Además, nos iremos de aquí En cuanto lleguemos al carro A ver, tu madre está muerta, seguro Te tocaba a ti la guardia Carga tú con la culpa No tengo que ir Ah, por ahí Arrastra el culo hasta aquí Ahora mismo Te voy a dar una somanta Que ya verás Pero le doy ya Aquí es donde vive Tonin Hay el niño El niño Ahí va A ver, me la suda si lo hayan matado Ahora por dónde Por acá abajo Estas han aguantado Al menos Shh Shh Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos Nadie, nadie, nadie ¿Qué hago? Corre, 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 corre Corre, 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 corre Casi nos ve Sí, debemos tener más cuidado Nos turnaremos hasta mañana Vale Como antes Pero estos quiénes son? Tengo que distraerle Y como les distraigo Oye, pero El Tonin ¿Quién es? Porque lo están buscando Verdad, los jarrones Tú Opa, acá Tengo un hacha Te lo advierto Vamos allá Dios, protégeme No, 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 no Estoy un poco Caguetas, eh El de rojo Vale, todo despejado Como un poco Rarete el tío ese Dime que esta es nuestra salida Sí Vaya Por aquí Por aquí Por aquí Sí Puedo ir a abrir la puerta Por el otro lado Qué grande el niño No tuviéramos que ¿Cómo, cómo? Vale Pero ten mucho cuidado Calma Hola el niño Por favor Que no te vean Pero porque tiene que gemir Tío Eso me da Ole Grande el niño Literalmente es el niño Rata El niño rey y rata No lo sé Necesitamos una salida No podemos dejarlo así Se les apañará Debemos irnos Hugo Si nos atrapan Nos matarán Pero Y si lo matan Él también Shhh Haber estudiado Eh, ¿por dónde? Eso está cerrado Hay que ir por acá Si lo matan Pues lo mataron Probemos con Esa puerta de ahí Para, por favor ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos perdimos Ya nos vamos Tú, suelta al chico ¿Has oído, Remy? ¿Estás con esos? No Acabamos de llegar Es culpa nuestra Que se retrasara No tenéis derecho A estar aquí Encárgate tú Y no me decepciones El chico Ya tiene edad De aprender No debisteis venir No quieres hacerlo Créeme Hablas demasiado X Toma, perro Eh No me dejaron No duerme Y Toma, perro Toma Ah, no Es mi hijo Mi hermano Agarra el cuchillo, niño Agarra el cuchillo Y darle los huevos Ay, las ratas Ahí va Ahí va La que ha liado La que ha liado Mi primo Hermano Eso es un ave fénix ¿Qué coño es eso? What the fuck is that? ¿Qué es eso? Es enorme Amicia No me hagas daño Ojalá le quite un ojo Es como un águila ¿Qué es esto? Ay va Que susto Oye, ¿por qué me pego susto Con esta tontería? Yo empiezo otra vez Ayuda Ah Espera Vaya Si es un ave fénix Mola Eso y el niño rata ¿Estás tú solo por aquí? ¿Dónde está mi fía? Y ahora Este del fénix No sal... No te vayas No salió en el uno Esto, ¿no? Respira Respira Esto huele que es un sueño Cien por cien Algo me dice Que no te voy a ir para allá ¿A dónde vas? Efectivamente Creo que las rocas Que están De color blanquecino Ahí es el camino Oye, esto es Unreal Engine 5, ¿no? Se ve muy bien ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este sitio? Guau Son amapolas Este niño va a morir Ay, pobrecillo Me duele Hostia, pobrecillo Por favor Por favor Que alguien ayuda a ese niño, coño Deja de chillar Y ayúdame Ayúdame A buscar Ayúdame Algo me dice Que este tío va a volver A poner las ratas Como antes No Eso no Dejadme en paz Dejadme en paz Ah, me toca mover Detén Este Ruido Este niño está loco perdido Ahí va Ahí va No, hombre No, no te mueres Niño Eres muy joven todavía Ah, me tengo que mover Pensé que era cinemático Ahora sí Ahora sí Eh, se le están quitando Las marcas Desaparece Desaparece Es el agua Me salvaste Gracias ¿Puedo traer aquí a alguien más? Vale Vale Momento fumada Vaya Era un sueño Eh, mi mamá Estaba soñando ¿Dónde estamos? ¿El sueño de la isla otra vez? Sí Y Yo estaba enfermo Y había un gran pájaro Que me salvaba Pero ¿Qué pasó a Misia? En la granja Jugábamos junto al río ¿Recuerdas? Pero te Sentiste muy cansado De repente Así que te traje aquí Y te quedaste dormido Será por falta de sal En la sangre Pero Amicia Ha sido un largo viaje Hugo Estamos agotados Pero La ciudad roja Está cerca Haremos que te vean allí Nos reuniremos Con un gran alquimista De la orden Saben mucho Acerca de la mácula Llevan siglos estudiándola Pero No La mácula Era la 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 hierba Esta que curaba al niño ¿No? Pero Ahora Ahora Nos recibirán Esperemos Que nos Resarzan Lo harán La mácula No está Solo En su sangre Incumbe A todos Y puede Cambiarlo Todo La Mácula Mácula No lo sé Ten cuidado La Mácula Mácula Hola Hola ¿Qué está pasando? Buscamos a un chico Y una chica ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron en una granja Discutieron y mataron a gente El hermano pequeño lo vio Eso es horrible Ojalá Deis con los culpables Yo también Son mis sobrinos Madre Deberíamos irnos Ahora Sí Lo siento Tenemos mucho camino por delante Hola Cabrón Ahí va La micia Tú Bueno La micia Soy yo Claro Corre perro Corre perro Hostia Pero ¿Hola? Si no me han dejado hacer nada Tendría que agacharme No sé Vale Te la he liao Largo de aquí Perros Que me va a estar analizando Hugo Si Hugo ya Hugo ya un chaval grande Pero están hablando de los tíos estos Enmascarados Cuidado Eh Cuidado cabra No digas cosas malas Eh Dame esto Vale Hay otras florecillas por ahí Vamos a aprovechar que este se está dando la vuelta Este no me verá ¿No? No Vale Vale Tengo que ir para allá abajo ¿No? Supongo Cuidado que te ven Vale Esta es la trayectoria de él Se queda hasta aquí Hostia No es muy Larga Corre 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 El que está muerto eres tú, crack ¡Ahí va! ¡X! ¡Ah, ostia! ¡Muere perro! ¡X! ¡Ah, mola que ahora te dejen pegar, tío! Eso está muy guay Eso es lo que necesitaba el 1, tío ¡Ay va! ¡Que este tiene lanzas tú! ¡Pero si le he dado! ¡Qué falso! ¡Me han robado, eh! ¡Si le he dado, tío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Sabe qué soy? ¡Corre, corre, corre! ¡Arrapadlos! ¡Están en la maleza! ¡Ahí va! ¡Nah! Tengo que matarlos, creo, eh O sea, pero son muchos, eh Son muchos, eh ¡Pero qué hace ahí! ¡Me veo! ¡Estás por ahí! ¡Los tengo! ¡Ah! ¡Pero qué hace ahí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dame esto! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sé que estás ahí! ¡Ah! ¡Debes de estar por aquí! ¡Sé con ellos, seguro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes que ser tú! ¡Sé con lo que tengo! ¡Que no es que aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Pero qué haces! ¡Ah! 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 ¡Ah, es mi mamá! ¡Acaba con él! ¡Bien! ¡Mola! Uy, creo que están muy altos, eh Vamos a poner la musiquilla La musiquilla Que está un poco alta Esto va a mojarlo así Ponerlo en 50 Y esto en 75 Creo que así está bueno ¡Ay, mi mamá! ¡Rápido! ¡Te lo suplico! ¡No lo matan, no! ¡No lo matan! ¡Tú! ¡Tú los mataste! ¡Debes para! ¡Suéltala! ¡Ay! ¡Pensé que! ¡Vale! 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 ¡Hostia! ¡Si hubiesen matado a mi madre! ¿Qué hubiese pasado? ¡Hugo! ¡Todavía respira! ¡Está en shock! ¡Ya está! ¡Está bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡", si está! ¡No! A player day..... ¡Robin! ¡No! ¡Bien!